Cállate Ponte Dura 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 Aldo, quítame esa música Ustedes dos me estaban faltando demasiado de respeto Tora nueva Cállate Ponte Dura Yo soy un hombre duro Utilicen el artículo como él, por favor Frankie Robinson Gracias Yo tengo permiso de liarte las veces que yo quiero Jackie, Jackie, búscame Tengo un lighter aquí, te lo pongo al lado. No creo que te derritas, mi amor. No quiero que te derritas. Les voy a contar una cosita y resulta que hace dos años Einar Valdés ganó un premio de Mr. Periodista y resulta que todavía no le han terminado de pagar el premio. ¿Cómo así? Vamos a ver qué pasó. Este witchy es de vieja data y se trata de un premio que aún no han cancelado. El periodista de Next, Einar Valdés, ganó hace dos años el Mr. Periodismo y aún no le cancelan. ¡Oh, my goodness! ¡Le deben 200 dólares! En nuestra antigua casa, Shollywood TV lo dio a conocer. ¡Adelante el flashback! El día del concurso se prometió una serie de premios, entre ellos 500 dólares en efectivo y hasta la fecha no he visto esos 500 dólares. ¿Qué dice la productora de este concurso? Bueno, el organizador indica que él todavía no sabe qué es lo que ha pasado con esto, que le he preguntado en varias ocasiones y me dice que, bueno, que hay que esperar. Le pregunté antes de carnaval y me dijo que en una semana y no ha pasado nada. Hace un par de días publicó en su Instagram lo siguiente. Hace dos años me hicieron esta entrevista. ¿Adivinen? Todavía no me cancelan. ¡Repréndelo, padre! ¡Madre mía! Hablamos con el periodista y dijo que se encuentra a sus deudores en las coberturas y no pasa nada. ¿Estamos realmente compenetrados? Fue en diciembre del 2014. El concurso, parte del premio, incluía 500 dólares en efectivo, de los cuales solamente se me pagaron 300. Aún faltan 200 dólares por cancelar. Y ella hoy está peor que yo. Bueno, no me han dicho nada. Me he topado a Polo Roa una que otra vez en alguna cobertura como periodista y nada, me dice que hay, que yo estoy apenado contigo, sé que tengo que cumplirte, pero hasta el momento no he recibido ese dinero. De hecho, una vez me topé con su socia, la que hizo el concurso con él. Se llama Milena. Me la encontré y nos saludamos. Y me dice, ay, yo sé que te debo algo. Pero todo quedó ahí en este comentario. Hasta el momento ya te digo, han pasado casi, ya van para tres años. ¡Macho a tierra! ¡Macho a tierra, señores! ¡Bakdab! Y todavía no se me termina de cancelar ese premio. Mis 200 dólares, porque realmente, más que por el dinero, es por un compromiso. O sea, si la gente participa de estas actividades... ¡Parte de esto, limón ya! Más allá de el show y de compartir entre colegas y todo esto, hay compromisos. Y si la organización se compromete con entregar algunos premios, creo que debe cumplir. Tú sabes quién eres. Conversamos con el señor Luis Polo Roa vía WhatsApp y solo dijo, pregúntele a Milena. Está tirándome tu pelota para que allá ne irás. Ahí nos dio su número. Llamamos a Milena. Y tampoco contestó. ¿Por qué? Este muchacho sí que ha sido paciente. Ya deberían pagarle. Porque 200 dólares son 200 dólares. ¿Y cómo está la situación en Panamá? Para Suelte el Wichi, José Manuel Arispo, el Choliqui. ¿Saben qué es lo más triste? Que te encuentras en la calle a la gente y tal y que... ¡Ay, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sabes que te veo en plata. ¡Qué triste! Pero tenemos vía telefónica a Milena Pernet para que nos cuente qué fue lo que pasó con el premio de él. A ver, Milena, buenas noches. Bienvenida a Suelte el Wichi. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Milena? Amiga, una pregunta. Cuéntame sobre el dinero que le deben a este chico que ganó Mr. Periodista, a Einer Valdés, hace dos años. Cuéntame un poquito sobre eso. Claro, te cuento. Mira, lo que sucede es que en el momento en que nosotros decidimos hacer el concurso, teníamos dos patrocinadores. Un patrocinador pagaba el premio de la joven y un patrocinador pagaba el premio del chico. En este caso, esto tenía dos semanas. El concurso era de dos semanas. La primera semana se hizo un lugar en Marbella. ¿Qué pasa? Que ese lugar la segunda semana no se iba a poder efectuar porque había un problema con la tarima y no pudimos hacer el evento ahí. Ok, pero Milena, ¿ustedes le informaron al participante que el dinero se los pagaría un patrocinador? Bueno, no, no, no. Realmente, simplemente se les hace la invitación y se les decía cuánto era el premio y listo. Ok. Entonces, ahora te explico. Entonces, cuando nosotros decidimos... Bueno, se tuvo que cambiar el concurso esa semana así súper rápido porque después no se iba a poder hacer donde se iba a hacer. El patrocinador que patrocinaba el premio del caballero no podía estar con su licor en donde Polo consiguió el lugar. Que era Casco Viejo, Antiguo, Habana, Panamá. No me acuerdo el nombre ahora mismo del lugar. Pero ellos no nos permitieron que ese patrocinador entre a la que era una licorera porque ellos no vendían el licor. Entonces, cuando esto nos enteramos fue cuando el cliente fue a montar su botella inflable y eso el mismo día del evento en la mañana. Le dijeron ahí que no, que no podían montar nada ni poner nada con esa marca. ¿Y el patrocinador se te cayó entonces? Sí, él no pudo entrar porque el lugar no vendía el producto. Entonces, obviamente, pues no se pudo. Entonces, nosotros sí le hicimos el pago de algo. Obviamente, yo sí recuerdo que se le había quedado debiendo pues algo y listo. O sea, realmente se tiene que cumplir. Definitivamente como él dice. Ok, sí, exacto. Es que ahí en la publicación él dice claramente hashtag quiero mi plata porque él pregunta por qué han demorado tanto para cumplir con 500 dólares que es lo único que le hace falta. Claro, no, realmente no. Es que se le pagó, o sea, lo que sea, es unos 100 dólares. Realmente el tema fue ese. Fue que el patrocinador se cayó porque pues obviamente el patrocinador no tuvo oposición. Milena, Milena, Milena. Buenas noches, Milena. Entro yo en acción. La pregunta es, ¿cuándo le pagas al pelado? Bueno, voy a hablar con Polorroa. Polo tiró la balota y dijo, llamen a Milena. Polo se está escudando contigo y te está tirando el muerto a ti. Que tú debes pagar los 200 balboas. ¿Cuándo le pagas al chico? Bueno, cuando se le haga el pago yo le he dicho a ustedes, pues. Ahora, ¿de dónde vas a conseguir la plata para pagarlo? Si el cliente se cayó y no tiene el patrocinio. Yo cago a ver y te lo sé muy bien. Si el patrocinio se cae, toca sacarlo del bolsillo de uno para poder sufragar los gastos y poder quedar bien. ¿Tú estás dispuesta a eso? ¿Tú estás dispuesta a pagarlo de tu bolsillo, Milena Pernet? Claro que sí, ¿por qué no? ¿Cuándo lo vas a hacer? No sé, te aviso. ¿Qué pasa, Milena? Es que han pasado ya dos años. Milena, Milena, un momento. Mañana es quincena. Si quieres, te acompañamos a hacer la entrega. Yo voy personalmente a Nexivy hacer la entrega de los 200 balboas. ¿Tú vas a estar dispuesta a que Einar esté trapeando tu nombre y tu apellido cada vez que recuerda que tú le debes 200 balboas? Bueno, realmente yo creo que con él se le conversó como dos ocasiones y se les explicó de que... Bueno, por más que le explicaste... Ok, le explicaste y le explicaste, pero el man quiere su plata. Hashtag puso... ¡Quiero mi plata! ...págame lo que me debes, prima. Bueno, entonces hay que resolver, pues. Ok. Ahora, ¿tú has hablado con Polo Roja acerca del pago? Polo te ha dicho que vas a ayudarte con el pago o él también se esconde. No, yo realmente hablé con Polo a su papi. O sea, cuando me llamó... Ajá, ¿en qué quedaron? Pero Milena, ¿en qué quedaron? Él quiere su plata. Y tú dices, le voy a pagar, pero no dices, ¿cuándo? Bueno, realmente no he hablado con Polo. O sea, Polo no... No hablé con Polo extendido, porque imagino que ando ocupado en el trabajo. Ajá. Y nada más le escribí y le puso, oye, me llamaron de soltar el wiki. Ajá. Y él me puso, no, y yo también, ellos me llamaron. Y ya no empezamos a mandar. Milena, yo creo que esto va a ser así. Tú vas a poner 100 balbobas, Polo pone los otros 100 balbobas, le pagan al tipo y se quedan los dos tranquilos, ¿me entiendes? Porque son los dos nombres los que están creando. Tomás, y más el tuyo, ahorita mismo. Claro, van a atacarte a ti, van a decir, Milena, perné nuevamente, ¿me entiendes? Para que sube que debe dinero. Así que yo estoy, vamos a Polo Arroba, crear tu sesión en el evento. No sé cómo era la sociedad entre ustedes dos, pero el chico hay que pagar. Mira la cara en pantalla, mira la cara que tiene necesidad. Realmente ya te digo, realmente no es que había sociedad ni que aquí uno se llenaba, de que uno consiguió dos patrocinadores, que realmente uno va para el premio de mujer, para el premio del hombre, se consiguieron dos personas. Milena, Milena, piensa en Eynar. Él estuvo desempleado un tiempo. Lo otro van a exhibir acá, regresar, Milena. ¿No crees tú que realmente él necesita de esos 200 o algo de ustedes, que se lo paguen? Claro que sí, todo lo necesitamos, definitivamente. Ahora, te pregunto por última vez, hoy estamos a 29 de marzo, 28 de marzo, 29 de marzo, Milena. Necesito que tú me digas aquí en televisión cuándo le vas a pagar y me des fecha, por favor, por Eynar, porque Eynar te deja tranquila, por su vida. Bueno, no he visto nada de eso que me estás diciendo, de que estoy confuso, que no le voy a ir, que no sé qué. Pero, bueno, ni modo. Oye, es que es 29, ¿me dice? Sí, 29, mi amor. 29, ok. Déjame hablar con Polo para que entonces se le entregue el primero. ¿El primero? Primero. Ok, bueno, el primero, yo estaré llamándote, iré para tu casa, porque eso es donde vives, estaré abajo, y yo te voy a llevar y todo, a poder darle el pago. Aynar, ¿te parece, mi amor? Dale, me parece. Por un buen Panamá, por un buen Panamá, buenas acciones. Gracias, Milena. Oye, ¿qué huevos de mente le han metido? ¡Mana, es que el pelota está esperando su plata, Janelle! Oye, sí.